Para evitar despalcos o gastos innecesarios durante el buen fin que se llevará a cabo a partir del día de hoy hasta el 18 de noviembre, la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef Delegación Oaxaca, recomendó a los consumidores medir su capacidad de pago antes de hacer compras con motivo de las promociones. También es importante destacar al televidente que no abusar de los meses sin intereses. Si bien es cierto pueden parecer atractivos el 18 meses, el 8 meses sin intereses, esto puede ser atractivo en el buen fin. Sin embargo, ¿qué va a pasar? A lo mejor nos vamos a llenar de muchas deudas de meses sin intereses y al final de cuentas tenemos una deuda enorme y que al final de cuentas vamos a tener que estar pagando, cubriendo los meses posteriores. Y hacer precisión también a los usuarios que en caso de estos meses sin intereses, si no se paga puntualmente, vence la promoción a meses sin intereses y tendríamos que pagar el saldo total de la deuda. Rolando Ruiz Reyes, defensor legal en Oaxaca, pidió a los usuarios de tarjetas de crédito y débito no perderlas de vista para evitar su clonación. También en esta época vamos a tener prestas nuestra tarjeta de débito, nuestra tarjeta de crédito y la podemos dejar, no hay que dejarla de vista, perderla de vista, porque puede haber una consecuencia de clonación o que nos hagan unos cargos dobles, consumos o que no se refleje la promoción a meses sin intereses. Y sobre todo, guardar nuestros comprobantes o nuestros vouchers para futuras aclaraciones respecto a estas compras de a meses sin intereses o las compras que realicemos. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MBM Televisión Angélica Colina.